Doctor, doctor, ¿qué fue? ¿Qué es lo que le pasa a Santiago? ¿Por qué no puede ver? El aneurismo está presionando el nervio óptico, por eso perdió la vista. Tuvimos que asedarlo porque estaba muy angustiado. Lo lamento mucho. Pero eso es una pérdida temporal, ¿verdad? Cuando lo pere recuperar a la vista. Se lo repito, en estos casos no hay nada seguro. Yo le recomendaría que buscara al doctor Bellman cuanto antes. En estos momentos, él es su única esperanza. Aunque digan que... Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?